Y este lanzamiento ocurre una semana después de que un soldado estadounidense muriera en un combate justo en la provincia de Nangarar. Hasta el momento no hay un informe oficial sobre los daños por el lanzamiento de la llamada Madre de Todas las Bombas. Una bomba masiva de golpe de aire, llamada formalmente como GBU-43, aunque es mejor conocida por las Fuerzas Armadas como la Madre de Todas las Bombas o MOAB, por sus siglas en inglés. Este mortal artefacto pesa 21,600 libras, alrededor de 9,800 kilos, y esta es la primera ocasión que se utiliza en combate. Por sus dimensiones se requiere maquinaria especial para colocarla en un avión de carga C-130, así como un paracaídas al momento de ser lanzada. La caída es guiada vía satélite para detonar directamente sobre el objetivo. Al estallar la bomba crea una neblina de nitrato de amonio y polvo de aluminio, que posteriormente se enciende en fuego provocando una poderosa explosión. Capaz de destruir un área de cientos de metros. De acuerdo al ejército estadounidense, el objetivo fue una red de túneles utilizados por el Estado Islámico en Afganistán, que se localizaba en una región remota de la provincia de Nangahar, por lo que no había civiles presentes. Las fuerzas estadounidenses realizarán una operación de reconocimiento para conocer los daños ocasionados por el ataque. Juan José Parcero, Noticieros Televisa.